Los habitantes de Bogotá han visto en los últimos días a los agentes de la Policía de Tránsito estrenando unas bonitas chaquetas fosforescentes. Este es el principio de un cambio mucho mayor. Juan Luis Martínez. María Cristina, ya no habrá necesidad de diferenciar a los agentes de tránsito de los demás. La Policía autorizará a todos los uniformados para imponer comparendos. Desde hace más de tres semanas la Policía de Bogotá está estrenando. Tiene el propósito de permitir una mayor visibilidad. Para que a nadie le vuelva a suceder esto. La finalidad, según el general Palomino, es que la Policía tenga un solo uniforme. Vamos a avanzar en los próximos meses de poder tener esta misma uniformidad para todos los policías que se movilizan en moto. Y para quienes se preguntan cómo se van a poder diferenciar a los agentes de tránsito de los policías de la calle, también hay una novedosa advertencia. A partir de ahora también los oficiales, comandantes de estación, subcomandantes, van a tener consigo, no solamente la posibilidad de imponer un comparendo, nosotros quisiéramos que esto fuera lo menos. Con la moda de las chaquetas, que será de carácter obligatorio para los agentes motorizados, después de las seis de la tarde, también se unificará el color de todas las patrullas y motos de la policía, que llevarán los tradicionales blanco y verde de ese organismo.